Amplias manifestaciones en el Líbano. Miles de personas protestan desde hace 15 días en las calles por la gestión del actual gobierno. Unas protestas que forzaron hace dos días la dimisión del primer ministro Saad Hariri y que abre la puerta a la formación de un nuevo ejecutivo. El presidente libanés Michel Aoun admitió este jueves la situación crítica que atraviesa el país y prometió que se formará un nuevo gobierno. El objetivo es recuperar la confianza del pueblo y solucionar los problemas económicos. La indignación estalló a mediados de octubre cuando las autoridades anunciaron su intención de aprobar una tasa de 20 centavos de dólar por día a las llamadas de voz por redes sociales como WhatsApp, Facebook o Viver, en un intento de aumentar los ingresos del endeudado Estado. Además, la escasez de dólares puso en jaque al sistema bancario y varios sectores como las gasolineras y panaderías y se sumó al hartazgo de los ciudadanos que denuncian la incapacidad de los políticos para lidiar con estos problemas.